¡Suscríbete al canal! Hola Aleja, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, me alegra mucho. Saludos también a todos nuestros televidentes que se conectan con Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí en particular me gusta mucho comer. ¿Te gusta? A mí me encanta. De los placeres que da la vida poder comer. Pero hay que reconocer que no siempre la comida o toda la comida nos hace muy bien. Realmente uno podría comer pero no nutrirse. Y por eso a veces o en muchas situaciones solemos pensar que comer delicioso no necesariamente es comer o está en riña con comer saludable. Y parece que no es así. Ella es Astrid Liliana de los Reyes Aragón, administradora de empresas, especialista en finanzas, CEO y chef de Del Cielo Bites, una tienda de comida saludable. Además, debo decir que comparto con ella no solo mis apellidos sino a mi papá y mamá porque es mi hermana. Es un placer tenerte aquí, Astrid Liliana. Hola. Bienvenida, Astrid. Gracias, Ale. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí con ustedes y muy emocionada de compartir mi experiencia y todo lo que sé de la comida saludable. Así es. Es súper interesante tenerte hoy aquí porque es uno de los temas que más me gusta en este momento precisamente porque he tenido un cambio en el estilo de alimentación. Entonces, qué chévere que puedas compartir con nuestros televidentes y con nosotros esta experiencia que tienes ahora también con el cambio de alimentación y que nos puedas contar un poco acerca de tu experiencia, es decir, qué te llevó a adoptar un enfoque más saludable en la alimentación. Bueno, como decía Carlos al principio, no riñen una alimentación saludable, aunque sea deliciosa. Particularmente empecé a investigar sobre la comida saludable porque tengo una enfermedad genética de base que se llama talasemia en la que normalmente tengo anemia y debo comer muy saludablemente. Además, hace algunos años empecé a presentar una condición de autoinmunidad en la que sí o sí tenía que comer correctamente para que mi cuerpo empezara a sanar. Bueno, esto me di cuenta después de haber pasado por un largo proceso con medicina tradicional, medicamentos que no me estaban haciendo muchos cambios en mi condición de salud en ese momento, pero sí me estaban generando dificultades tanto físicas como mentales, no me estaba sintiendo bien. Y empecé a investigar sobre la medicina funcional, lo que me llevó a hacer muchas, muchas investigaciones sobre comer saludable y además estilos de vida saludables, de cómo desde la alimentación y desde el estilo de vida podía empezar a curar. Y así fue como inicié varios estudios sobre repostería saludable, panadería saludable y por eso pues inició todo esto del Cielo Bites. ¿Y cómo has visto que esto ha impactado en tu salud mental? ¿Ha cambiado o no ha cambiado el hecho de que hoy tengas estos hábitos saludables? Claro, ha impactado mucho porque mi nivel de energía, mis ganas, mi motivación se ven aumentadas si las comparamos con cuando no comía bien y además cuando tomaba medicamentos que no me estaban funcionando. Entonces, toda esta alimentación, ahorita vamos a hablar de ello, toda la alimentación saludable nos ayuda no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente a sentirnos mejor y a poder tener mayor motivación y energía para hacer todas las cosas que nos proponemos. Algo muy importante que quiero resaltar también, bueno, en este caso has hablado de cómo la alimentación ha sido parte de ese proceso de mejorar la condición sin que hayas dejado de la mano, del lado más bien, la consulta con los especialistas, porque de todas formas sí hay control y es algo importante también para nuestros televidentes. No se trata entonces de la medicina tradicional no funciona, no sirve, sino es complementarla en algunos casos, porque sé que tu experiencia ha sido también de la mano con los especialistas, ¿cierto? Así es, así es. Yo voy de la mano con la medicina funcional, también he tenido y sigo de la mano de la medicina tradicional, pero mi invitación es a que podamos ayudar a nuestro cuerpo. A mí me gusta mucho una frase de la doctora Terry Walls, una médico estadounidense. Ella dice ella a sus pacientes con esclerosis múltiple, que esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, pero yo pienso que nos sirve a todos los seres humanos, en realidad. Ella dice que en lugar de enfocarnos en lo que no podemos hacer, debemos concientizarnos y pensar en aquello, qué podríamos hacer si tuviéramos una buena salud o si estuviéramos sanos. Para mí esto lo que nos está diciendo es que tenemos en nuestras manos el poder de curarnos. Y cuando yo digo en nuestras manos, hablo de nuestra mente. No estoy hablando de poderes psíquicos o superpoderes mentales, telepatía ni nada de estas cosas, y no específicamente a pensamientos positivos, que también sirven. También me estoy refiriendo a que todos los seres humanos, y esto es una invitación para todos, todos los seres humanos deberíamos en un principio o por lo menos en un nivel básico, conocer cómo funciona nuestro cuerpo y qué necesita nuestro cuerpo para estar sano. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que comemos, va a determinar muchas veces si nosotros estamos sanos o no. Si nosotros nutrimos correctamente a nuestras células, vamos a empezar a ver que ellas van a empezar a funcionar de una mejor manera y el cambio va a ser espectacular en nuestro cuerpo. Nosotros podemos empezar a sanar quitando de nuestro cuerpo lo que lo está envenenando y dándole los nutrientes a nuestras células que sí necesitan. Excelente. ¿De qué manera crees que la alimentación saludable puede impactar la salud mental de las personas, especialmente aquellas que tal vez tienen alguna condición médica? Se ha hablado mucho, por ejemplo, de condiciones como la esclerosis múltiple o las enfermedades neurodegenerativas, pero obviamente también enfermedades metabólicas como la diabetes, o incluso últimamente también con condiciones de desarrollo neurodiverso. ¿Cómo puede toda esa alimentación ser un pilar fundamental para el bienestar emocional o psicológico de esas personas? Bueno, habrían muchos aspectos que pudiésemos hablar. Me gustaría sobre todo de dos cosas sencillas que pudiera decir en el día de hoy. Y una es la relación de los nutrientes con los neurotransmisores. Bueno, ustedes que son neuropsicólogos pueden conocer sobre esto, pero los nutrientes alimentan nuestro cuerpo, pero nuestras células. Cuando una persona sufre una enfermedad crónica por falta o carencia de nutrientes o de los nutrientes que necesita como tal la célula para funcionar, es ahí cuando nosotros podemos ver la relación entre la alimentación y los neurotransmisores. Cuando la célula no recibe todos los nutrientes que necesita, empiezan a fallar los procesos bioquímicos y de transmisión de información entre las células. Entonces, esto hace que los neurotransmisores no se produzcan de manera correcta. Los neurotransmisores regulan nuestras emociones, nuestras motivaciones y, en general, nuestro estado de ánimo. Entonces, la invitación es, primeramente, que podamos nutrirnos correctamente, darle a nuestras células lo que ellas necesitan para poder funcionar correctamente. Y el segundo punto que me gustaría comentar es nuestra microbiota intestinal. Normalmente, hemos escuchado que nuestro intestino es, o se le llama nuestro segundo cerebro, porque el sistema nervioso que regula el intestino utiliza muchas sustancias químicas y células que utiliza también nuestro cerebro. De hecho, el Instituto o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Gobierno de España dice que nuestra microbiota intestinal regula muchas de las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Y cuando la microbiota es alterada, esto puede contribuir a que desarrollemos enfermedades metabólicas, como tú decías, mentales y también autoinmunes. ¿Cómo se afecta o se altera nuestra microbiota? Como decía, cuando no le entregamos los nutrientes que necesita y además cuando le entregamos a nuestro cuerpo alimentos que son nocivos, como el gluten, como el azúcar, las harinas refinadas, o en general los alimentos ultraprocesados, como los embutidos, en fin. Entonces, eso es una de las formas como nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo, que vemos que no solamente estamos cuidando nuestro cuerpo, sino también cuidando nuestra mente y nuestra salud mental. Qué interesante todo esto. Aspectos muy específicos. Muy específicos, así es. Astrid, a mí me encanta comer y me encantan sobre todo los postres, ¿sí? Pero me gustaría que nuestros televidentes supieran acerca de muchos ingredientes o nutrientes que hayas descubierto que tengan un impacto significativo, por ejemplo, en la estabilidad emocional, en cuestiones relacionadas con el estado de ánimo. Esto es súper interesante. Yo te decía, a mí me encantan los postres porque los postres me llenan de energía, pero me dan felicidad. Entonces, quisiéramos que nos contaras un poco acerca de esto. Bueno, claro que sí. Hay opciones y soy también, como tú, amante de los postres, de los dulces y uno de los impactos que más me dijeron, o sea, de lo que más me impactó es cuando me dijeron, no puedes comer azúcar y yo, un postrecito después de almuerzo es delicioso, un postrecito después de almuerzo. Y una de las cosas con las que tuve que lidiar fue eso. Y aprendí que hay opciones que nosotros podemos encontrar muy fáciles y a nuestra mano para reemplazar la forma de comer los postres, de reemplazar las harinas. Por ejemplo, en vez de utilizar harina de trigo, podemos utilizar harina de almendras o harina incluso de avena sin gluten, harina de arroz integral. Tenemos que encontrar y se puede encontrar muchas opciones con las que nosotros desde casa podemos preparar nuestros propios postres o podemos variar lo que hacemos en casa, quitar lo que nos hace daño e incluir lo que nos hace bien. Por ejemplo, la harina de almendras es simplemente almendras molidas y nos aporta muchas grasas saludables para nuestro cuerpo, nos aporta fibra. Entonces, la grasa, como hemos escuchado también, nuestro cerebro es principalmente grasa, pero grasa buena. Entonces, para alimentar también nuestro cerebro. Hay algo que de pronto muchas personas dicen verduras no como, pero podemos encontrar muchas recetas en internet, en libros. Hay ahora mismo en Instagram muchas opciones y cuentas que nos brindan las opciones de poder tener recetas gratuitas de cómo comer saludablemente. Y hay dos cosas que quiero invitarlos a que siempre tengamos en nuestro plato todos los días. Uno son las verduras de hojas verdes. Ellas son ricas en vitaminas del grupo B y además en vitamina K. La vitamina K hace que funcione correctamente nuestro sistema nervioso y la vitamina K ayuda al buen funcionamiento del cerebro. Y por otro lado, mi recomendación también es que tengamos siempre en nuestro plato frutas y verduras de muchos colores, sobre todo si la fruta y la verdura tienen el mismo color por dentro y por fuera. Las rojas, las verdes, las amarillas. ¿Esto por qué? Porque esas frutas y verduras son ricas en antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes en nuestro cuerpo? Ayudan a regular o a neutralizar el efecto que tienen los radicales libres en nuestro cuerpo. Los radicales libres hacen que nuestras células se oxiden y esto a largo plazo puede hacer que padezcamos enfermedades crónicas o incluso el cáncer. Estudios estadounidenses han demostrado sobre las propiedades antiinflamatorias de las plantas, han demostrado que una dieta rica en antioxidantes puede hacernos prevenir enfermedades cardíacas, enfermedades mentales e incluso enfermedades autoinmunes. Entonces, espárragos, remolacha que es muy deliciosa, el kiwi, pimentones, frutas que sean de colores vivos, la zanahoria. Entonces, son ingredientes que encontramos fácilmente en un supermercado y que nos pueden llevar a mejorar nuestra salud y a tener una rica dieta variada en todos estos componentes. Sí, yo estoy imaginándome inmediatamente lo que puede pasar con un padre de familia que diga esto me parece excelente, me apunto, pero ¿cómo hago con mis hijos? ¿Cómo sería esa forma, según tu experiencia, de presentarle a mis hijos esta nueva dinámica? Porque evidentemente uno, un adulto puede intentar hacer todo ese cambio, gestionarlo, incluso modelarlo, pero toca conversar a los pequeños de la casa y a veces ¿cómo le cambias entonces esta salchicha o este con...? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido de brindar ese nuevo estilo de vida, esos nuevos hábitos? Bueno, no ha sido un trabajo fácil, quiero aclararlo, soy madre de dos hijos, uno de siete años y uno de diez años. Ha sido complicado el hecho de que ellos puedan ir adoptando, pero no es imposible. En casa, por ejemplo, los ultraprocesados como los nuggets de pollo que encontramos en los supermercados que normalmente no son solo pollo, los hemos podido hacer en casa de manera saludable y les incluyo, por ejemplo, vegetales. Por ejemplo, puedes incluir vegetales, sea licuados o con las carnes, con las preparaciones. Si de pronto el niño, porque me ha pasado también, de pronto tiene sensibilidad a ciertas texturas, tú puedes ir probando con ellos, les puedes ir ofreciendo, les puedes ir mostrando. La idea es que el niño esté en contacto y que esté fácilmente familiarizado con este tipo de ingredientes. Si definitivamente no se puede comer un brócoli o una ensalada, tú le ofreces de otra manera. Por ejemplo, hay maneras fáciles de hacer salchichas, como tú decías, embutidos, salchichas caseras, jamones caseros, a base de solamente pechuga de pollo. Y además puedes agregarle vegetales, puedes agregarle frutas, puedes hacer yogures o gelatinas que sean naturales, hechas en casa y es muy fácil de hacer. Así es. Siempre hemos dicho aquí en Salud Mental Positiva que la alimentación es parte fundamental del bienestar familiar. Y claramente desde muy niños debemos cuidar y proteger esa alimentación para un desarrollo óptimo en los niños. Y bueno, que más que esta experiencia que tú nos comentas de cómo ha sido ese proceso de ir cambiando esos hábitos y de incluir los niños dentro del proceso. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta en casa. No es solo yo, sino mi familia también incluida allí. Muy bien. ¿Qué consejos les darías a nuestros televidentes, aquellos que están en este momento intentando cambiar esa alimentación a una alimentación más consciente, una alimentación con propósito, como hemos denominado nuestro programa, para que puedan hacerlo de la manera correcta, ya sea que estén cambiando estos estilos de alimentación, ya sea por cuestiones relacionadas con la salud o simplemente porque les ha nacido ese interés de cambiar esta alimentación? Bueno, primero que todo, sé que de pronto hay muchas personas que nos están escuchando que padecen diabetes, obesidad, hipertensión, hígado graso y depresión, cualquier, este tipo de enfermedad o cualquier enfermedad crónica, quiero decirles que esto no es, o sea, siempre pueden hacer algo más. No se limiten solamente a lo que la medicina tradicional puede hacer por ustedes y que sus genes o su genética no son su destino. Debemos verlo como un triángulo en donde un lado son nuestros genes que no los podemos cambiar, del otro lado está la alimentación, pero hay también unos detonantes para que esas enfermedades crónicas puedan desarrollarse en nuestra vida. Hay estudios que dicen que entre el 75 y 95% de nuestro entorno hace que esas enfermedades o el entorno, o sea, es decir, la alimentación y los detonantes ayuden a que esas enfermedades que genéticamente estamos propensos a sufrirlas se manifiesten en nuestro cuerpo. Entonces, no es solamente como decía, acompáñate de la medicina tradicional, pero acompáñate con un estilo de vida saludable. Y hay tres cosas que es importante que tengamos siempre en cuenta. El primero es que tenemos que movernos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que mover nuestros músculos, porque de hecho en la creación y la construcción de músculos en nuestro cuerpo hay salud. De pronto a veces es difícil o ustedes pueden decir es que ya yo estoy viejo, es que yo estoy enfermo, es que pueden salir miles de excusas, pero siempre se puede empezar. Puedes escoger un programa de ejercicios en la que tú te sientas cómodo, en la que puedas ser regular, que seas constante, que esté de acuerdo con tu edad, con tu estilo de vida, con tus ocupaciones, con tu forma de llevar las cosas. Puedes encontrar incluso programas en YouTube que son gratuitos, pero lo importante es que empieces y que seas constante. Lo segundo es tener una muy buena higiene del sueño. Como bien sabemos, hay hormonas que se regulan con el sueño, y una de ellas es el cortisol, y cuando nuestra higiene del sueño no está correctamente, cuando no tenemos una buena higiene del sueño, el cortisol puede ser perjudicial o puede afectar nuestra salud. Y lo tercero es el manejo del estrés. Es importante para todas las personas que sufren de alguna enfermedad, o que no necesariamente la sufran, pero en un mundo donde todos estamos corriendo, afanados, podamos manejar el estrés, porque esto va a ayudar a que nuestra salud, o a que nuestras células puedan ayudar a sanarse. La reducción del estrés en nuestro cuerpo es muy importante para la sanación de nuestro cuerpo y de nuestras células. Cuando nosotros presentamos un estrés agudo, el estrés agudo es como en un momento específico que de pronto nuestro cuerpo reacciona ante un peligro o ante una situación de alerta, luego de ese estrés agudo lo que hace nuestro cuerpo es que se relaja y eso produce en nuestro cuerpo unas, libera unas sensaciones que son beneficiosas a corto plazo. Pero cuando nosotros presentamos estrés crónico, que es estrés todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, este estrés puede producir en nuestro cuerpo inflamaciones, tanto en el cuerpo como en el cerebro, y esto es muy dañino a largo plazo. Entonces mi invitación es que no importa en la situación en que tú estés en este momento, siempre puedes empezar, y si empezaste y no continuaste, o creíste que, o caíste y te equivocaste, vuelves a empezar, siempre puedes volver a empezar, y puedes escoger siempre estar bien y no tener algún tipo de enfermedad crónica o de discapacidad o incapacidad, porque siempre podemos hacer algo, como decía en el principio, tenemos en nuestras manos, es decir, en nuestra mente, la capacidad para curarnos. Antes de cerrar el programa, hasta Liliana, también quisiera que nos contaras muy brevemente cómo nace el Cielo Bites y cómo desde ese emprendimiento también generas o promueves esa comida con propósito. Claro, bueno, el Cielo Bites precisamente nació porque a partir de mi situación de autoinmunidad y que ya pues yo conocía mi enfermedad de base genética, que es la talasemia, empecé a buscar otras opciones para yo poder comer rico y saludable y también para darle a mis hijos. Entonces, fue una experiencia muy bonita en la que me dediqué a investigar, me capacité en repostería saludable, en panadería saludable. A quien, a que Barranquillero no le encanta el pan, no le encanta el pan, pero sabemos que el pan tiene de pronto algunos componentes que no son beneficiosos para nuestro cuerpo. Entonces, me dediqué a estudiar repostería, panadería y a ir estudiando e investigando sobre qué le hace bien a nuestro cuerpo y de allí nació del Cielo Bites porque no solamente quiero quedarme con ello y como ustedes decían, quise involucrar a mi familia, a mi esposo, a mis dos hijos y en general a mis amigos y a todos los que me rodean y salió un emprendimiento muy bonito que ha tenido mucha acogida y que la idea nuestra es promover el estilo de vida saludable desde una alimentación sana. Esto es súper, súper importante y me parece curioso el hecho de que podamos acceder a productos no solamente porque, digamos, en el lugar lo saben hacer, sino que la persona que los hace sea consciente y tenga esos conocimientos amplios en que de verdad está generando un producto para beneficio del usuario. Entonces, esto me da la plena seguridad de comprar los productos de manera, mejor dicho, tranquila. De que voy a estar muy bien alimentada. Claro que sí. Una de las tranquilidades que yo le doy a nuestros clientes es que si yo no los puedo consumir, tampoco se los ofrezco a mis clientes. Entonces, por ese lado, me gusta darles cosas no solamente de calidad, sino también que sé que van a ser beneficiosas para el cuerpo de mis clientes. Astrid, de verdad te damos las gracias porque sé que hemos llegado a la casa de nuestros televidentes y generamos la curiosidad por estos productos y sobre todo por la alimentación consciente. Entonces, a ustedes también les damos las gracias por acompañarnos en un episodio más de Salud Mental Positiva. Esperamos que lo que hablamos el día de hoy pues les haya llegado a sus hogares. Recuerden que pueden ubicarnos en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como smpositiva, en las redes sociales también del canal CTV Barranquilla y que pueden escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 305-449-3758. Ahí estamos también súper atentos a atender todas sus inquietudes y todos los temas que ustedes quisieran trabajar con nuestros invitados. Aprovecho, antes de cerrar el programa, las personas que quieran encontrar los productos de El Cielo Bites, ¿dónde lo pueden hacer, Astrid? Bueno, estamos en Instagram como arroba delcielobites y nuestro número es 316-123-4540. Bueno, ya saben dónde comprar productos con propósito. A ustedes en casa les enviamos un gran abrazo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!